Buenas, hoy vamos a abrir Neom, crea la City del mañana, como no, City Welding me encanta Vamos a ver, es un juego de 1 a 5 jugadores, de 45 minutos de duración y 10 años en adelante Esto no lo han podido hacer los chinos Los chinos no se equivocan así, lo siento, no se equivocan así Tengo mucha fe en los chinos y los chinos no se equivocan así Pues es verdad, no podía hacer eso los chinos Vamos a ver, que tenemos por aquí Abrimos y nos encontramos Con la cajita La cajita Venga, manual En perfecto inglés En perfecto idioma de sexo Preparación Ronda preliminar Jugando una generación Este juego se juega de manera diferente Si es a dos jugadores o si es a más No hay idioma de Cervantes aquí Y obviamente entiendo que al solitario también tendrá Y luego todo esto es el apéndice Que hay un montón de losetas Un montón de losetas, ¿vale? Porque parece que viene cargadito, cargadito, cargadito de losetas Cuando vienen con los flejes esos Que tenemos aquí La hoja de puntuación Muy parecida a otro tipo de juego, por lo que veo Por una cara Un montón de bolsas Bolsas, bolsas Vamos a ver que tiene Uf, la verdad es que el juego pesa, ¿eh? Troquelillo Lleva troquelillo, ¿eh? Lleva troquelillo Y todos son losetas, por lo que veo O casi todo Mira, una carretera Estos son los mapas de los jugadores Las ciudades de los jugadores, ¿vale? Cada jugador tendrá una ciudad Y además son distintas Ah, esto es troquel Esto es Eso sí, pero lo otro no Lo otro es para montarles los cuadritos, ¿vale? ¿Qué? Empiezas igual que Sin City y todo eso Con una carretera Claro, y aquí tienes ¿Ves? Tienes este verde Tienes el rocoso El rocoso Ah Este Diferentes dificultades o algo No, yo creo que son diferentes Bueno Y empiezan de manera diferente Pero me falta uno Aquí Yo hubiera preferido que empezaran Igual, igual, igual Aquí desde la esquina Las carreteras ¿Qué? Como en Sin City y todo eso ¿Qué sabes tú? Mira, aquí hay más, claro El Skyline Que empiezan desde el final ¿Hay más? La verdad es que Sí hay más Yo estoy mirando por atrás Porque ya está Venga Y ya el resto ya son losetas Tenemos aquí seis tableros de jugador ¿De cuánto he dicho que es este juego? Por lo tanto será de uno a seis No, de uno a cinco Pues tenemos un tablero de más Mola No me gusta que pongas cosas estas ¿Por qué tenemos un tablero de más? Yo que sé Pero ni ninguna repe Porque será así Y tenemos Pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho de losetas Ocho planchitas de losetas Cinco, 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 veinticinco Pues doscientas losetas Si los cálculos no me fallan Y otra bolsita De la generación uno ¿Molaría una bolsita de tela? No, porque se traja Ah, claro, porque de generación Ah, pues no Hay cosas que no son losetas Así que no serán tantas Más losetillas Generación uno y generación dos Luego además te pueden ir ocurriendo desastres La gente lo compara con Suburbia Y con Seven Wonders Seven Wonders y Suburbia Sí Eso es lo que leí Más losetillas Generación dos Aquí tenemos recursos La última generación Eh, monedas y recursos Hay recursos básicos Y recursos avanzados, creo Digo mi frase Calla ya Mi frase es mítica más en tu canal Que en el mí Calla ya Vale, más Ves, estos por ejemplo Son los básicos Estos son los más avanzados Los coches, las joyas Los chips Losetas de dos y tres Uy, que se me estroquela Cartoon está muy bien Es Sí, y huele muy bien nada más Colorido Uy, sí que huele bien, sí Me encanta Super colorido Sí, además son casitas de estas Así muy Futuristas Muy futuristas Tipo Sin City Futurista Sí, está muy chula Y luego pues tienes Puedes tener Puedes tener puteo o no puteo Perdón Puedes tener puteo o no puteo Dependiendo de la variante que elijas Pero lo que sí vas a tener Son desastres Sí, ahí sí hay losetas, ¿no? Sí, sí, sí Losetas hay Oh, eso es lo típico que miras Estas creo son las iniciales, ¿vale? Y ves una figura, ¿no? Si miras mucho Calla, estas son las iniciales Y estas ya son Generación 3 e iniciales Y ya está Esto es lo que trae Neum Y veremos a ver qué tal Muchas gracias por el vídeo Y un saludo, adiós Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Adiós La película is done ¿4 o típico que me ayuda a de la sepa? ¿4 o típico que me ayuda a la sepa? Y ya está Y ya está Lo típico que me da Y ya está